Buenos días. Buenos días, Nole, gracias. Muy buenos días a la teleaudiencia de desayunos informales de todo el país. Esta mañana vamos a hablar del trastorno de déficit atencional. Y ustedes seguramente van a decir, bueno, van a hablar de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Bueno, porque se asocia este trastorno justamente a los niños. Pues bien, no. No, esta mañana vamos a hablar, sí, del trastorno del déficit atencional, pero en adultos, aunque les llame la atención. Y con muchas características y con muchos síntomas. De todo ello nos habla el prestigioso psiquiatra, el doctor Freddy Pang Nussat. Freddy, muy buenos días. Buen día. Un placer de tenerte en desayunos. Freddy, a la gente quizás le pueda sorprender, porque siempre se asocia a los niños. Sí, es lógico. O sea, es coherente que se lo asocie con la infancia, porque mayoritariamente es un trastorno que debuta en la edad escolar. De hecho, el problema es su rendimiento escolar y cómo distorsionan en clase, etc. Entonces sí, es lo más lógico asociarlo con eso. Pero no es este patrimonio exclusivo de la infancia. Este dato que te doy, quiero que me lo corrobores. ¿Aproximadamente un 50% de los niños, de los jóvenes, siguen con este trastorno de déficit atencional en la edad adulta? Sí, sí, así es. Hay estudios para más arriba o más abajo en estas cifras, pero es del entorno del 50% que mantendrían sintomatología durante la edad adulta. Se supone que en la medida de que el tratamiento va siendo efectivo, esto retrocede y llega un momento en el que cuando la corteza cerebral termina de madurar del todo, desaparecerían. Pero sin embargo hay un porcentaje verdaderamente alto que mantiene sintomatología a lo largo de la vida adulta. Seguramente a la gente le interesa saber si las características y los síntomas de un niño y de un adulto con este trastorno son iguales o son muy diferentes, doctor. Muchos de los síntomas se mantienen casi incambiados, pero no es la misma presentación. La presentación es otra. Así como el déficit atencional en la infancia muchas veces coexiste con hiperactividad, por eso lo TDAH, o sea con hiperactividad e impulsividad, que son los tres pilares, la atención, la impulsividad, la hiperactividad, son esos tres pilares de este trastorno. En la edad adulta esto no se mantiene en las mismas proporciones, o sea la hiperactividad probablemente sí esté, la impulsividad seguramente va a estar, pero lo que va a primar es la inatención. Van a ser esos adultos que se olvidan de dónde dejaron las llaves o que se van del cajero y dejan la tarjeta puesta dentro del cajero, que no configura un trastorno néxico, o sea no es un problema con la memoria en realidad, sino que lo que no está funcionando es su atención, cómo focalizan y cómo concentran su atención lo que no funciona. Doctor, ¿este trastorno se puede confundir o se puede enmascarar con otro tipo de trastornos? ¿Trastornos? Le pregunto, ansiedad, depresión, estrés, etcétera, etcétera. Claro, y eso es lo que hace, sí, por supuesto que sí, y eso es lo que hace que en la vida adulta sea tan diferente la presentación, la comorbilidad con otras afecciones. El hecho de que el trastorno no es un trastorno prínceps, como pasa cuando van a llevar a la consulta a un niño que tiene hiperactividad y que no atiende en clase, distorsiona y etcétera, y se le diagnostica un déficit atencional, a menudo no está coexistiendo con otras patologías. En la edad adulta es muy habitual que sí. Sí, es muy habitual. Entre, o sea, para empezar, algo de lo que ya en algún momento hemos hablado aquí, es muy habitual que se asocie con consumos, consumos diversos, pero con consumos al fin. Estamos hablando de consumos de... De sustancias. De sustancias. De distintas sustancias. De drogas. Desde marihuana, el cannabis, cigarrillo, la nicotina, por las dudas igual reiterémoslo, aunque algún día lo hemos hablado. La nicotina ayuda en la concentración, entonces es muy habitual. Hay más probabilidad en una persona que tiene un déficit atencional que genere en sí un hábito de tabaquismo que en los que no. Es mucho más habitual, y alguna vez ya lo hemos hablado aquí, que las personas que en su adolescencia han tenido un déficit atencional incurran en consumo de sustancias ilegales, sustancias psicoactivas. Bueno, hoy la marihuana es legal en nuestro país, pero me refiero a que tienen muchísima más alta, se multiplica por 7 u 8 la posibilidad de incurrir en consumos en la adolescencia, y esto después se traslada a la vida adulta. Me preocupa de la salud de esa persona, pero además estoy pensando, una persona con déficit atencional y con consumo conduciendo, doctor. Es un peligro. Sí, claro que sí. Ya la persona con el déficit atencional es más propensa a tener accidentes. Ah, mire, mire. Los papás, tanto papá y mamá y las maestras de chicos con un déficit atencional saben que son los que con más facilidad se están accidentando. Bueno, y esto se mantiene en la vida adulta. Ah. Un adolescente y un adulto también con un déficit atencional es un peligro andando en bicicleta, por ejemplo. Pero mire. Ir en bicicleta al trabajo, volver en bicicleta a la casa, como sea, es realmente riesgoso. ¿Por qué? Porque si no están siendo tratados en ese momento, su dificultad para mantener la atención en aquello que están haciendo es enorme. Sin duda. Doctor, de su palabra se desprende claramente que una persona con déficit atencional adulta debe tener dificultades en sus relaciones. Sí. En sus relaciones sociales, en sus relaciones de trabajo. Hasta me animo a preguntarle si lo puede tener en sus relaciones de pareja. Sí. Sí, claro que tiene dificultades en las relaciones. Donde es más evidente esto es en lo laboral. En lo laboral. Son personas que a menudo o pierden los trabajos o están cambiando por el motivo que sea o con la excusa que sea, están cambiando permanentemente de trabajo. Esto es una de las cosas que se ve más en la vida adulta en personas que padecen este trastorno. Claro que también en otras relaciones. Así como el trastorno en la infancia lleva a dificultades, no solamente en lo académico, en lo curricular, también en lo social, en la vida adulta eso también se mantiene. Claro que cuando se han fortalecido esos vínculos, no es tan sencillo que se rompan. Y tú decías lo de la pareja, pero también hay dificultades en la pareja. No implica esto que estén peleándose. Eso configura otro tipo de trastornos. Claro. Doctor, ¿hay personas que tienen el trastorno y no se atienden, ni lo saben? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es curioso cómo. Yo trabajo con adolescentes, no con niños, ¿no? Pero muchas veces en la entrevista conjunta en la que vienen papá y mamá con el adolescente a consultar por este trastorno, cuando uno le está preguntando y le pasó esto, y le pasa esto, le pasa aquello, el padre o la madre se queda sorprendido y dice, eso me pasa a mí. Ajá. Y es bastante habitual. Es un trastorno con una carga genética muy marcada. Ah, ah. Y entonces, muy a menudo, ese chico al que llevan a la consulta, es el hijo de un papá o mamá. Es mucho más habitual en el varón que en la mujer. Entonces, por eso digo padre, porque es bastante más... Este trastorno sí que es bastante más habitual en el hombre que en la mujer. Y entonces dicen, ah, pero eso mismo me pasa a mí. Y ahí es cuando caen en la cuenta de que en realidad han venido teniendo esos problemas que han tenido porque padecen un déficit al personal. Claro. Doctor, en el final, y lo que espera también la teleaudiencia, tratamiento. Sí, el tratamiento es fundamentalmente biológico. ¿Biológico? Este es un trastorno neurobiológico por excelencia. Si no es el más neurobiológico de todos los trastornos psiquiátricos, es uno de los más. Y por ende, el tratamiento es un tratamiento medicamentoso. Hay más de una posibilidad, más de una alternativa farmacológica, cada una de ellas con algunas características más hacia lo inatento o hacia la hiperactividad, o ambas. Pero a menudo lo que también hay que tratar es la impulsividad, como decíamos, que en definitiva termina de complicar el tratamiento. Pero bueno, hay fármacos que han demostrado ser muy efectivos para este tratamiento. Muy bien. El placer de siempre. Lo mismo digo. Doctor Freddy Pagnusat, recién llegado del exterior, prácticamente se bajó del avión y ya está acá en desayunos. Y bueno, te tendremos en cualquier otro momento aquí en Calidad de Vida. Cómo no, cómo no. Un placer, ¿eh? Muchas gracias. Nosotros damos vuelta a la página y nos vamos...